y pedro xeros aquí tenemos un novedito para el canal o un vídeo mucho más objeto para toda la banda gente ya puedes iniciar sesión gente para que te regalen totalmente gratis lo que es el emote de amenaza hermano también gratis totalmente gente lo que es la mochila colección gente frenética que está muy buena y hermano ya puedes conseguir lo que son los toques en espécimen azules para intercambiar lo que es el paquete de muerte gente que está muy muy buena gente todo esto que está regalando hermano ya lo regalaron gente pero bueno quizá tu amigo alguien que está iniciando lo que ese juego pues no lo tenga porque no llegó en el momento que también lo regalaron anteriormente no pero bueno es bueno gente que era la voy a regalar para las personas que no tienen o para tu cuenta secundaria que no lo conseguiste pues adelante hermano por una gente como siempre he hecho este otro hermoso recolario activa la campanita gente y sígueme en facebook que estaremos regalando para salir es el primero de abril así cojo con esto de si tanto rollo pues vamos a darle gente ya puedes reclamar lo que es el emote amenaza gente de esta ley donde dice premios por entrar gente el día de hoy estamos 27 de marzo vamos a entrar gente y dice obtener vamos a tener hermano yo tengo este mote obviamente hermano pero bueno vamos a darle ok ya lo tenemos rano obtenido gente ojito con eso es totalmente gratis únicamente por iniciar sesión hermano y también queda que están regalando lo que es la mochilita colección frenética gente de ese ladito del cual únicamente hay que hacer unas ciertas misiones gente que son hacer cinco bullas en cualquier modo de juego gente clásico clasificatoria de los escuadras clásicos de los cuadras clasificatoria gente por hacer cinco voy a gente a partir de hoy hasta el día 31 de marzo bien así que acabando el mes acaba lo que es esas misiones gente por un buen activas 10 toquen de espécimen azul y gente que están muy buenos también gente por tres bullas dos tickets de diamante y gente por cinco voy a la mochilita que ya la regalaron como te repito hermano pero bueno quizá tu amigo o tu cuenta secundaria no va a tener pues adelante no y gente siguiendo lo que es el horario pues lo que es las fechas del calendario dice después de jugar todos los modos te van a lo que son los toquen azules que son espécimen azul de gente para intercambiar lo que es el paquete de muerte gente que son acá de chivas puedes intercambiar lo que eran algunas partes como los zapatos porque ya los espécimes viernes ya estaban desde hace desde que inició el evento ya estaban en el mapa hermano pero lo único que faltaba gente era lo que es el espécimen azul que no habían dado hasta el día de hoy gente que ya puedes obtenerlo y en cualquier modo de juego gente como también es una pantalla después de jugar cualquier modo de juego gente que hubo una partida en clásico me eliminé después de cinco minutos hermano y me dieron lo que son los toquen de espécimen azul así de fácil gente se puede conseguir para el cambio es todo el traje completo que está pues más o menos de hermano es gratis gente pero bueno ya los han regalado nuevamente y pues está bien gente así que aprovecha hermanos que están pues bueno gente buenas combinaciones de huevo no con este pantaloncito no ojito con el trono una gente deja tu hermoso aurícula gente por favor activa la campanita no se te olvide es muy importante gente y sígueme en facebook que como te dije al principio estaremos regalando pases el primero de abril así que no te puedes perder y recuerda que tienes que seguirme porque de un directo gente en ese directo pues estarán lo que es el número de las salas y la contraseña de las salas para que vayas y luches por tu pase élite y nada gente y tanto rollo martagón representando a mi hijo o sea que por pinche pronto